¿El nombre de ella? Betty Berenice Abreu ¿Qué fue lo que pasó a la noche? Bueno, nosotros estábamos acotados en eso de las 12.40 de la noche y yo siento unos pasos cuando trato de mirar, reconozco a un llamado Bozo que era esposo de ella anterior hace dos años y medio, tres años ¿Pero Bozo estuvo preso? Sí, Bozo estuvo preso porque la intentó matar y ella estando en el hospital Bozo en lo que yo tuve girando, comenzó a rociar gasolina en la casa y luego comenzó a patear la puerta y ya yo lo veo que anda armado con una escopeta no me da tiempo, ella sale a recoger los niños pero yo lo que trato es de salir por atrás que ella no note que yo quizás estoy aquí y cuando ella entre quizás no es tan agresivo encontrándome al lado de ella y le da un disparo a Betty junto con el niño no se sabe si en el primer disparo se hirió al niño dentro de la casa o si no fue aquí afuera en la calle ¿El niño tiene nueve años? El niño tiene nueve años para diez ¿Está muerto, no? Sí, el niño falleció Él no había vuelto más por aquí Ella en realidad vino hace cuatro o cinco días a traer los niños aquí con un lado de alejamiento que tenía y violándola Entonces incluso ella me dijo que estaba esperando al Marte para hacerse lo conoce en fiscalía y entonces comenzó a amenazarla por teléfono que tenía que venir a ver a sus hijos en su casa que ella no le podía impedir eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!